Hola Fútbol Fanaticos, bueno acá estamos con una noticia realmente insólita, ¿no? Insólita, sí. Si los hinchos de Racing tenían ganas de pasar de fase, bueno, ya les estoy diciendo que con lo que hoy hace el Colorado Saba no tienen chance de pasar a la siguiente ronda. Realmente es insólito lo que hace Facundo Saba, el Colorado Saba. Un acto totalmente de una persona bien terca, ¿viste? Bueno, me hizo acordar mucho lo que hace Marcelo Gallardo. Bueno, Racing viene laburando más o menos a año y medio con el 4-4-2, algunas veces variando algunos partidos, 4-3-3, 4-2-1-3, muy pocas veces pero cada tanto algo así ha hecho Coca en algún momento, 4-5-1, bueno, hoy vuelve al 4-3-3 un partido que es el partido de la fase de grupo para Racing. Si gana, Racing se clasifica, juega como local en el cilindro de Avellaneda. Simplemente lo que tenía que hacer era respetar lo que venía haciendo Coca, cosa que no lo viene haciendo y por eso le hacen tantos goles a este Racing, ¿sí? Y apuesta otra vez a los tres delanteros. Cuando el otro día, no me acuerdo ni cómo es el Deportivo Pasto era Deportivo, Cali, el otro equipo que está en la zona de grupo, realmente es insólito. Le llegó cuatro veces clara el segundo tiempo, ni bien comenzó el segundo tiempo, se lo podrían haber empatado y eso es por tener todo el medio descompensado, era claro como estaba todo el medio mal acomodado, se lo pudo hacer el primer tiempo, viene el laburo Licha López de tirarse hacia la izquierda, le pudo dar una mano en ese sentido, pero después estuvo muerto. Bueno, ahora va a ser prácticamente lo mismo cuando Licha López dijo hace dos días, creo, que no podría volver a hacer ese laburo en este partido y eso que tuvo descanso el fin de semana. O sea, está haciendo todo al revés. En vez de apostar al 4-4-2 que venía apostando Coca, que le ganaba a los equipos grandes, no le ganaba a nadie de local y convertía a sus delanteros en figura y al arquero varias veces en espectador, debido al buen mediocampo y a los dos defensores centrales que tenía, porque los centrales, cualquier central del mundo te va a decir, no, sí, yo juego como quieras, papá. Pero todos los centrales del mundo se sienten mucho mejor rodeados con sus compañeros cerca, no digo defendiendo dentro del área chica, pero al 4 teniéndolo a 7 metros, como mucho, 10, como mucho, al lateral izquierdo, con respecto al 6, al marcador central izquierdo, lo mismo, al 5 teniéndolo 10 metros adelante, entre 7 y 10 metros adelante, así se siente más cómodo los centrales. Bueno, hoy está flojo en el nivel, los centrales de Racing, más allá de que no está Lolo, que es Beckenmauer para Racing. Bueno, y hoy pone a Lisandro López, Milito y Gustavo Bow. Yo lo dije hoy hablando con un hincha de Racing que es socio y todo, me decía, no, pero los tres delanteros yo los pondría en la segunda parte si los tiene que poner. Yo le digo, sí, sí, yo creo que en tu lugar haría lo mismo. El tema es que Coca, le digo, está pensando en poner los tres delanteros desde el principio. Dice, no sé, puede andar, eh. Y yo le digo, lo que pasa es que creo que Milito, después de la lesión, aquella lesión que tuvo el año pasado, no volvió, pobre nunca, a volver a ser el mismo Milito de cuando llegó a Racing, de cuando volvió, que jugaba todos los partidos bien y muchos muy bien. Bueno, acá juega un partido bien, un partido regular, un partido más o menos y un partido mal. Sí, no pudo volver a la forma futbolística y físicamente no está pleno. Estos partidos yo a Milito no lo pongo y si lo pongo, lo pongo con una línea de cuatro y otro punta rapidito que se la aguante con potencia como Bow y le armo con 4-4-2. Encima Boca te juega con Pablo Pérez, con Lodeiro, porque seleccionó Carrizo supuestamente, para mí es mentira que seleccionó Carrizo, está armando un 4-3-1-2 Guillermo. Entonces te va a jugar con un enganche, te va a jugar con dos mediocampistas internos de buen juego y vos tenés a Videla, que está volviendo después de una larga actividad, hace pocos días, una semanita, dos semanitas está volviendo a jugar, por lo menos en primera división, en alto rendimiento. A Wed y Oscar Romero, o sea, tenés dos jugadores que marcan, uno que no marca y tres delanteros. Contra los dos mediocampistas internos de Boca que juegan bien el fútbol, más el enganche, o sea, ya estás perdiendo, numéricamente ya estás perdiendo cada vez que tiene la pelota el rival. O sea, va a tener que correr mucho Racing. Para mí es una locura hacer lo que está haciendo, es hacer un desgaste a los delanteros en vano, porque yo creo que Lissandro López y Gustavo Bou tenían que jugar de dobles delanteros sin bajar demasiado, como mucho hacerle sombra a Cubas y nada más, y jugar con un 4-4-2, con Acuña, con Romero, a Wed y Videla. Es más, yo hubiese pensado, si era Saba, en dos cosas. Lo hubiese pensado, no sé si lo hubiese hecho, ¿eh? Pero en vez de Videla, por ahí dismana, y por la falta esta de fútbol que vengo alumbrando, más allá de que haya jugado bien contra Deportivo Cali, y no sé si lo hubiese puesto a Lissandro López, o lo ir para jugar de win derecho, de volante por derecha, ¿eh? No sé qué hubiese hecho, pero ya lo que hace Saba, para mí es un 10% tiene posibilidad de ganar Racing el partido, si empieza jugando con estos tres delanteros y Oscar Romero.